¡Wow! Amigos, miren nada más quién nos vino a visitar. Es el mismísimo primo de Yoda. Tienen las mismas orejitas, unos ojos parecidos y la cara tiene la cara muy, muy similar. ¡Hola! ¡Hola, primo de Yoda! Bueno, amigos, pues aquí está Enki con nosotros. Yo pienso que ya se quiere bajar, así que vamos a bajarlo. ¡Bye! ¡Bye! Saludos y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Vladimir Fuerte y el día de hoy vamos a ver otro FunkoPod de la Spring Convention 2021. Se trata nada más y nada menos del mismísimo Yoda. Esta es la parte frontal de la caja y el número es el 124. Les muestro un lado de la caja, el otro lado. La parte de atrás, la parte de arriba y la parte de abajo. Y ahora sí, amigos, vamos a sacar este FunkoPod de su caja. Este pop es muy parecido a uno regular que salió hace ya varios años atrás, pero simplemente lo pintaron. Lo pusieron todo verde, sus ojos y el bastón que traía en la mano. Y otra de las cosas que cambiaron, bueno, que es diferente a los pop regulares, es la caja. La caja es toda verde. Esto hace una diferencia. Yo creo que para este pop si les faltó un poquito más de creatividad. Debieron haber hecho algo diferente. Pero, pues ni modo, muchas veces FunkoPod esto es lo que hace. Pero, aparte de todo esto, pues me encantan los Yodas y pues no me podría quedar sin él. Así que, aquí está en la colección. El pop trae este cartoncito en la parte de atrás. Vamos, vamos, amigos. A ver el pop. Como les comento, Yodas es uno de mis pots o uno de mis personajes favoritos de las guerras de las galaxias. Vamos a sacar esta maravilla. Huele muy bien. Es que me encanta el olor del plástico. Miren, amigos. Aquí lo tenemos al maestro Yodas. Les quiero comentar que Estas, este, los blisters de las cajas están muy duros. O sea que estas realmente Sí tienen una diferencia a comparación de muchos otros pots que he abierto. Están muy, muy duros. Están mucho mejor que muchos otros pots. Pero, bueno, es una observación. Bueno, amigos. ¿Qué les parece si ahora se los muestro de cerca? ¿Qué les parece si ahora se los muestro de cerca? Bien. 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 Guau, 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 me encanta amigos, realmente me encanta, Yoda es garantía para mí, me gusta mucho este personaje y como ya les dije, pues aunque sea como un pop pasado ya como repintado, todo verde, no hay problema, a mí me encanta y ahora es parte de mi colección. Yo le doy su 10 de 10, la única cosa que si tiene un poquito mal son sus manos, tiene un pequeño defecto, no sé si sea pintura o que tienen unos rasguños ahí, pero pues todo lo demás es muy bonito y perfecto. ¿Y a ustedes qué les ha parecido este Funko Pop? Háganmelo saber en sus comentarios. Amigos, ya les he mostrado 3, con este es el tercer Funko Pop del Spring Convention y próximamente les voy a mostrar más, así que los invito a que sigan viendo estos videos en los próximos días, porque voy a traer muchas más exclusivas del Spring Convention. Y también los invito a ver todos los videos que tengo en el canal, ya tenemos más de 260 videos en este canal, todos exclusivos de Funko Pop. Oh, no es cierto. Me refiero a que ya tenemos 260 videos solamente de Funko Pop. Tengo muchos más videos, pero son de otras temáticas. Pero si a ustedes les gustan los videos de Funko Pop, los invito a que revisen las listas de reproducción que tengo en el canal. Hay una con diferentes temáticas y hay una en especial que tiene todos los videos. Y ahí es donde ustedes pueden ver los 260 videos de Funko Pop que he realizado un poquito más. Amigos, como siempre, les pido que me regalen un like, se suscriban a este canal y me ayudan a compartir estos videos. Nos vemos próximamente en muchos, muchos más videos. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Chao. Esta fue una producción de Fuerte Forever.